Bien, nosotros hace unos minutos escuchamos las declaraciones de la senadora Porta Jabón hablando acerca de la previsión de importación de ropa usada. Ahora en la parte del bloque económico tenemos al cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York a Máximo Corsino que ha rechazado la previsión del envío de pacas a la República Dominicana y para eso tenemos a Leighton Mejía quien nos amplía. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches Elaine. Sabe que el cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York y algunos dirigentes comunitarios mostraron preocupación por esta medida de la dirección general de aduanas de suspender el envío de ropas usadas opacas como se le llama hacia la República Dominicana. Vamos a ver esta información más ampliada en nuestro resumen económico. El cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York Máximo Corsino admitió que la decisión de la dirección general de aduanas de suspender el envío de pacas o ropa usada a la República Dominicana obedece a presiones de empresas dominicanas. Esta prohibición ha provocado una gran indignación entre la comunidad dominicana de la ciudad de Nueva York y empresas que se dedican a este ramo. El senador Amílcar Romero dijo que el proyecto de ley de regulación salarial del estado no será aprobado a la ligera y que el mismo ha sido enriquecido por los debates que se han llevado a cabo. Afirmó que uno de los retos de Danilo Medina es articular correctamente los sectores agropecuarios y turismo. El nuevo marco legal del sistema estadístico nacional es el tema principal del vigésimo cuarto encuentro interinstitucional de la Oficina Nacional de Estadística entidad que trabaja en la implementación de una nueva metodología de medición de la pobreza monetaria. La dirección de la entidad afirma que el nuevo método persigue ofrecer cifras veraces sobre los niveles actuales de la pobreza en el país. El embajador de Haití, Fritz Cineas, respaldó las medidas de seguridad que han implementado ese país y la suspensión de la importación de salabi proveniente de la República Dominicana luego del informe ofrecido por Pro Consumidor que establece que ese embutido carece de calidad para consumir. Bueno, y una comisión de funcionarios y legisladores haitianos, entre lo que se encuentran el secretario de salud pública y de agricultura, pero de ese país, mostraron preocupación por la situación con el salami dominicano, pero le prometieron a los legisladores que en los próximos días su país regularizaría la importación de salami, permitiría la entrada del salami y otros embutidos dominicanos hacia Haití. Ahora regreso contigo, la idea. Queremos que así sea. Muchísimas gracias, Leighton. Nosotros aquí tenemos al ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, quien restó importancia al enfrentamiento entre la superintendencia de salud y riesgos laborales y el seguro nacional de salud. Por el contrario, él dijo que lo importante es garantizar el servicio de salud a los usuarios de la prestadora de servicios médicos del estado. Cada quien juega su rol, lo importante es que Senasa tiene un rol con la gente más pobre, más necesitada y que eso proviene de fondos presupuestarios y que los fondos presupuestarios se van a mantener y probablemente se van a aumentar en la medida de que aumentemos la cápita y que aumentemos también la cantidad de personas que participen. Fíjese que en los últimos dos años estamos hablando de 400 mil aproximadamente nuevos beneficiarios. La Cesaril denunció que el Senasa está quebrado. Por su lado, el ministro de Trabajo dijo que se han tomado medidas como la asignación de recursos y Domínguez agregó que al término del gobierno Leonel Fernández, casi todas las metas en materia laboral se cumplieron. Tenemos al secretario general del Movimiento Izquierda Unida, el señor Miguel Mejía, quien criticó el descaro con que algunos funcionarios hacen ostentación de riquezas y lujos que poseen. Yasmiris Rodríguez con más detalles. El ministro de Estado sin cartera criticó duramente a estos funcionarios, a los que calificó de fantoches, por la forma en que exhiben los bienes adquiridos en el poder. Según Mejía, la arrogancia de algunos funcionarios ha llegado hasta el punto de negarse a acudir al Palacio Nacional para tratar asuntos importantes con inversionistas privados. El ministro sin cartera se quejó de que en ningún otro país ha habido problemas con Petrocaribe y acusó a sectores que calificó de pirañas de querer reemplazar al Estado en el acuerdo. Es un acuerdo de gobierno a gobierno, de Estado a Estado. No es para beneficiar grupos particulares. Y no es que tengamos nada con el sector privado. Miguel Mejía fue enérgico al recordar que el presidente del país se llama Leonel Fernández y dijo que si él hubiese sido el mandatario, a los funcionarios arrogantes y que se creen islas independientes, los hubiese cancelados. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes Juan Carlos Santana nos dice que viene a continuación. Como no, Elaine, una jornada sumamente interesante, la de los Juegos...